¿Bajo qué circunstancia? ¿Por qué, Nacho? Bienvenido. Último minuto. Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos a esta hora en el cuartel central de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Temuco. Precisamente aquí en calle Prat con Cabo Policán, donde durante esta jornada llegó hasta este lugar en calidad de detenido Iván Pradenas. Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, recordemos este joven que fue sentenciado en el mes de julio pasado a 17 años de cárcel por un sinnúmero de hechos de connotación sexual que tenían que ver al menos con seis víctimas. Bueno, en el caso del padre que fue detenido durante esta jornada por la Policía de Investigaciones, por la Brigada, precisamente, de delitos sexuales, también fue detenido esta persona por abuso sexual. Abuso sexual, delito que se está investigando, delito que aún no se le ha formalizado por parte del Ministerio Público, pero lo cierto, la información que manejamos, que ya nos ha confirmado la Policía de Investigaciones, es que Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas, ha sido detenido por el delito de abuso sexual. Se encuentra precisamente en este cuartel policial, en el cuartel policial central de la región de la Araucanía. En minutos más, ya la Policía de Investigaciones, a través de su Departamento de Comunicaciones, nos va a hacer llegar una declaración por parte de la Brigada de Delitos Sexuales por la detención de Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas. Recordemos, este joven que fue condenado a 17 años de cárcel, que se encuentra cumpliendo esta pena en la cárcel de Valdivia, ahora es también su padre, que se ve involucrado en delitos sexuales. Hay que aclararlo, todo esto tiene que formalizarse ante un tribunal de la República, ante un tribunal de garantía, donde la Fiscalía va a tener que, de alguna manera, entregar los cargos por este delito sexual. Y ahí veremos también quiénes son las personas involucradas, si se trata de una o más víctimas. Es la información del minuto, exclusiva en Meganoticias, una información que tiene que ver entonces con el padre de Martín Pradenas, hablamos de Iván Pradenas, que ha sido detenido hace solo minutos por la Policía de Investigaciones. Y ya se encuentra en este cuartel, a la espera de lo que decía también el Tribunal de Garantía de Temuco, en cuanto a pasarlo lo antes posible para que la Fiscalía presente los cargos en contra de esta persona. Es la información del minuto, Rodrigo Sepúlveda, aquí en la capital regional de la Araucanía, en Temuco. ¿En qué circunstancia lo detuvieron al papá? ¿Cómo fue el procedimiento? No hay una información clara en este minuto. Lo cierto es que lo que sí sabemos es que estaba hace varios días siendo buscado por la Policía de Investigaciones. Es una información, una denuncia que habría llegado hacia el Ministerio Público. Él no había sido hallado en los últimos días, pero finalmente hoy se detiene a esta persona, a Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas. Estamos pidiendo la información, es una información en desarrollo. Estamos esperando también alguna declaración de parte del Ministerio Público. Por supuesto estaremos ampliando esta información. Rodrigo. Ok. ¿La PDI va a dar alguna declaración oficial? Sí, eso es lo que nos contaron al menos de parte del equipo de comunicaciones de la PDI de aquí de la región de la Araucanía, que en solo minutos ellos van a entregar una declaración, nos van a hacer llegar esta declaración, una entrevista, digamos, en video, y esa es la información que estamos esperando. Pero sí, ellos nos confirmaban desde el equipo de comunicaciones que efectivamente esta persona se encuentra detenida en este cuartel, en el cuartel central de la Policía de Investigaciones de Temuco, que fue detenida durante la mañana, que la fiscalía habría solicitado al Tribunal de Garantía una orden de detención, y es por eso que se encuentra este hombre detenido actualmente durante esta jornada aquí en este cuartel policial. Bien, Nacho, ya sigo contigo, Noticias del Momento, ya lo profundizamos, habla el Ministro Montes, así de rápido. Último.